El Chucky Lozano notó doblete espectacular ante el Boloña en la Serie A, con una sequía de goles regresa y se despacha con dos tantos con los cuales se carga el equipo al hombro y le da la victoria al Napoli. El primero de ellos caía al minuto 20 tras un pase retrasado de Elmas, el Chucky no la pensó y la clavó de zurda en el arco del Boloña. El otro gol caía al minuto 47 en una jugada magnífica por la banda de la izquierda, Ruiz, el español de zurda conectaba dentro del área al Chucky, donde sacaba lo maravilloso, lo crack, recorte, adiós arquero y al fondo de las redes dos goles con los cuales inicia el año. Además, calla bocas por los aficionados que hablaban mal de su rendimiento, renueva confianza, emocionante los goles concretados, par de golazos para el Chucky Lozano. ¿Qué te parecen los goles marcados por el mexicano? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.